Pero bueno, pero bueno, creo que hay gente más guapa que tengo aquí viéndome, ¿no? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Vamos a continuar con el árbol de Italia. Ya vamos con la parte monárquica. Vamos con la parte monárquica y a ver qué se nos cuentan. Vuelve a ser mano de zombie, que está por aquí. Y vemos aquí que ya pone monarquía de Italia. Bueno, todo está en progreso, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de Vittorio Emanuele III, rey de Italia desde 1900 hasta su abdicación en 1956. Aquí tenemos su retrato. Durante su reinado llevó a Italia a distintas guerras, ambas guerras mundiales, también la Guerra Italo-Turca, la Segunda Guerra Italo-Etíope y otros conflictos en el norte y en el este de África. Y lo llamaban el rey soldado. Era un coleccionista de tronos, fue coronado emperador de Etiopía en el 36. Cuando Haile Selassie huyó de Addis Abeba y las tropas italianas tomaron la capital de Etiopía. También fue proclamado rey de Albania. Ya predicó a favor de su hijo Humberto en el 46. Pero bueno, ahí ya se va a convertir en la República de Italia, etcétera. Dentro del juego puedes coronar a Vittorio como emperador de Etiopía y rey de Aldoani una vez controlado sus territorios, mejorando su rasgo de líder del país. Ya vamos a echar un vistazo al camino monárquico, que como veis es bastante largo. Ahora os enseñaré el árbol completo al final de este vídeo porque se me se ve un poco la castaña. Bueno, como puedes ver el Reino de Italia también tiene acceso a los focos de cooperar con Francia y el Reino Unido, de los que hemos hablado en el vídeo de los fascistas. En la parte derecha del árbol hay un pequeño camino industrial que te conseguirá con un poco más de recursos, gracias a la extracción de industria. Y una factoría extra que también viene muy bien. Nuevas corporaciones, está relacionada con una gran reorganización de la industria, movilizar las armas ferroviarias, ahora que aparezca el antiguo canone de 381-40VS, que se utilizó Italia durante la antigua guerra mundial, la primera guerra mundial. Vamos aquí investigación atómica también. Y vamos a hablar de las distintas partes políticas del árbol, ya que va a haber distintas hechas en función del liderazgo. Revocar la ley del acervo, poder al rey utilizar las camisas negras, desmantelarlos, formar a la guardia real. A la derecha está el camino monárquico, con poder al rey dando algo de estabilidad y bonus políticos. Uy. Y disbloquea una decisión de abdicar, haciendo a Humberto el nuevo rey de Italia, un poco en lo histórico, ¿no? El rey también puede elegir entre desmantelar las camisas negras para golpear al fascismo en Italia, o utilizarlos al coste de incrementar el apoyo fascista en el país. A la derecha tenemos una pequeña rama vaticana, a través de la cual puedes reforzar el enlace entre la iglesia y el papa, consiguiendo algo de estabilidad, poder político y apoyo ideológico a los no alineados, pero también consiguiendo algunos bonus interesantes hacia los operativos y el cumplimiento. Buscar el apoyo papal reemplazará el gran consejo del fascismo con el equilibrio del poder por influencia papal. Así que tendrás que tener cuidado con su santidad si tomas esa ruta. Por la parte izquierda, revocar la ley de la Cervo lleva a una democracia conservadora, ya sea por los cristianos demócratas o por el mismo rey. Rey demócrata o eso, unos conservadores, ¿no? Dando un poco de contexto, la democracia cristiana fue un partido moderado, fundado en el 43, que tuvo un rol significativo en la resistencia contra el fascismo, y especialmente durante el periodo de posguerra. Muchos de estos tipos eran antifascistas y se oponían a los partidos de izquierdas y a los grupos durante la Guerra de Liberación, que no fueron necesariamente republicanos. Tras escoger a tu líder democrático, puedes expandir los servicios de inteligencia para conseguir un operativo extra y cooperar con los moderados para conseguir algunos personajes moderados extra. Debajo tienes un camino para finales de la partida, similar al de la Gran Italia que habíamos presentado hace unas semanas en el Camino Histórico, aunque en este caso va a ser un poco distinto. Y un poco medio, ¿vale? La verdad, también dicen. Estamos hablando sobre el Camino del Mare Nostrum y el Imperio Romano, que va a estar disponible para todos los líderes fascistas y no alineados. Todos los caminos llevan a Roma, las regiones italianas, el Orgullo de Calígula, el Rey de los Cielos. En este camino conseguirás algo de poder militar y de bonus de resistencia para que te expandas hacia tu nación romana e histórica. Tendrás la posibilidad de conseguir estados títere en Iberia y expandir tu facción más allá de estas del fin del mundo, animando a los sudamericanos a unirse a tu alianza. Pues ahí está. Como puedes ver, hacia una Gran Italia y Mare Nostrum estarán disponibles para Mussolini, Balbo, Grandi y los caminos monarquistas. Monárquicos. Y tomaremos esta oportunidad para mostrar el retrato de Humberto, pero también otros líderes fascistas y generales comunes que tienen nuevos retratos. Jami Cidri, Setore Baldassare, Italio Gariboldi, Francesco Cigales y el Príncipe Humberto. Antes de que dejemos estos caminos, quiero mostrar un par de cosas que hemos implementado recientemente gracias a nuestros desarrolladores de contenido freelance que están haciendo un trabajo excepcional en representar las categorías y decisiones que estamos añadiendo con mucho sabor relacionado con formables y liberables. Por ejemplo, tenemos un nuevo país, que es la África Oriental Italiana, que es un país colonial liberable, que puedes establecer al completar los focos del Ministerio de la África Italiana y el nuevo emperador de Etiopía. Al contrario, los gobiernos cobrados accionistas no van a tener cores en ningún estado, pero vendrán con un nuevo espíritu nacional, un nuevo consejero político y un nuevo líder de país que otorgará distintos bonus hacia la resistencia y al cumplimiento en ese territorio para que la inteligencia artificial pueda gestionarlo sin que tengas que estar tú pendiente de él. De todos modos, si todavía sigues teniendo problemas debido al esfuerzo de la guerra o otros problemas, la madre Italia tendrá la opción de darle de comer más soldades que hay equipamiento para guarnecer los distintos estados. La categoría de diplomacia balcánica también ha sido esplandida con nuevas decisiones de sabor, aquí puedes ver algunas de ellas, ¿no? Coronar el príncipe Aimon, mandar un ultimátum a Yugoslavia, demandar Dalmacia, o sea, un montón de opciones. Es una idea de olla. En plan, este DLC es demasiado, tío. La Gran Italia, el camino que se separa hacia el foco de... hacia una Gran Italia, es un nuevo país cosmético y... que representa un poco el éxito de conseguir los deseos irredentistas de Italia con un buen bonus, ¿no? Que te da más organización de divisiones, más apoyo a la guerra y más ganancia de cumplimiento. Vale, vamos ahora con los caminos antifascistas, ¿vale? Bueno, salgan aquí un poco del origen histórico de la resistencia y de la oposición al fascismo en Italia. Y esos caminos van a intentar representar lo que sucedió en Italia si el movimiento antifascista hubiera ganado fuerza previamente, ¿no? Durante o quizá después de la Guerra de Etiopía, echando al régimen de Mussolini atrás de una guerra civil y proclamando la República Italiana antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial. Un poco estilo español, ¿no? Vemos que es gigantesco esta parte del árbol también. Vale, al principio de la partida, Italia va a estar en medio de la Segunda Guerra Italo-Etíope. Pues básicamente vamos a aprovecharnos de esta guerra, preparándonos en la oposición para el confrontamiento contra los fascistas y ahora una guerra civil en este caso, ¿vale? Puedes organizar huelgas en el norte, tienes también el foco de las granjas del sur para ayudarte un poco y los de progreso sólido y triunfo en África que no podrás acceder a ellos así que conseguirás divisiones extra. Desafiar al Duce hará que salte un evento sobre la formación de un comité de liberación nacional en el que puedes escoger entre un comité democrático comunista y la guerra civil empezará. Vale, pues un poco conseguirá apoyo para esta guerra, ¿no? Tratar de seducir a la burguesía y tomar equipamiento antiguo te va a ayudar con el equipamiento de las soldades que vienes de consumo. Completar la República Italiana el rey se tendrá que retirar y perderá su espíritu nacional pero este foco te da algo de estabilidad y de poder político para gestionarlo. Una vez termina la guerra civil puedes elegir ir hacia el comunismo o hacia la democracia. Vemos aquí el equilibrio de poder. Tanto el Frente Popular y el Socialismo Italiano empezarán un equilibrio de poder entre comunistas y socialdemócratas. Aquí vemos el camino comunista. La parte de izquierda es la Legión de Garibaldi que es un batallón de voluntarios italianos de brigadas internacionales luchando contra el fascismo en la guerra civil española. Están nombrados tras Christophe Garibaldi. Este foco representa la idea de un gobierno comunista italiano que quiere estar más involucrado en el conflicto español y podrás meterte dentro de él. Tienes más fuerzas, más divisiones de voluntarios. El Grupo de Defensa de la Dona entre otras cosas te va a dar algo de soldadesca. Una nueva era para los camisas rojas incrementará tu capacidad de milicias. Aquí tenemos su modelo. Guapísimo. Y aquí los tenemos, ¿no? Están muy guapos los modelos. Un líder de Daun Paso Adelante te permitirá elegir tu líder comunista que puede ser Palmirio Togliatí o Sandro Pertini. ¿Vale? Que fueron un poco los clásicos líderes socialistas. Tú también vas a tener la opción de poner ahí a Antonio Gramsci que fue el fundador del Partido Comunista y muy crítico de Mussolini y su fascismo. El foco liberar a Antonio Gramsci representa la campaña internacional de demandar la liberación de Gramsci de prisión que puedes llegar hasta tomar acción, ¿no? La socialización industrial te va a permitir reconstruir tu industria nacional deteriorada tras la guerra civil y va a haber varios focos compartidos con el camino democrático. Tienes que lidiar con la mafia y con los carabinieri. Al final del camino comunista te da la opción de aliarte con la Unión Soviética o optar por un camino independiente potencialmente poniéndote en contra de los soviéticos. Antes de despedirnos de los comunistas presentarnos a algunos de los generales nuevos partisanos porque pienso que son muy chulos, ¿no? Mario Ricci Norma Barboni Ada Gobetti y Randolfo Paciardi. Vamos ahora con el camino comunista. De forma similar al camino democrático, perdón, el camino comunista la parte alta del camino democrático tiene focos compartidos para lidiar con los asuntos internos y tendremos algunos focos industriales para recuperar algo de capacidad industrial y ayudar a la guerra civil a la República Española durante la guerra civil. El liderazgo republicano alzará un evento en el cual tendrás que escoger qué partido y qué líder político quieres que lidere Italia. Puedes escoger entre Ferruccio Parri del Partido Popular o Ivanoe Bonomi del Partido Laborista que son puedes traer científicos exiliados para desbloquear a Enrico Fermi como científico nuclear y conseguir algunos bonus de investigación. Tras lograr la estabilidad social puedes acceder al camino de finales de partido en el cual escoges entre liderar a tu propia facción e intentar convertirte en el mantenedor de la paz y la democracia en Europa o puedes escoger ir a otros líderes de facción democráticos para unirse a tu alianza y empezar algunos programas de cooperación para luchar contra el inevitable golpe fascista que va a haber en Europa y oponerte a la amenaza comunista que viene del este. ¿Vale? Y aquí tienes algunos de los líderes democráticos aunque muchos de ellos les faltan retratos. Giovanna Duca, Hugo Luca, Gisepe de Stefani, Sigispe Pieke. Y finalmente tenemos el camino anticolonial. La cuestión etíope, aboner las colonias, nuevas políticas coloniales, negociaciones con Albania, expansión de recursos, la confederación italiana, la lucha expansiva de los mares, los irregulares y los Ascari. La cuestión italiana está disponible en una determinada guerra civil italiana y lidiar con la situación en Etiopía en caso de que los dos estéis en guerra, intentando darle la paz o gestionar algo de cooperación. Abler las colonias va a funcionar de forma similar al foco francés de la Unión Francesa en el cual los territorios coloniales y los territorios títeres que gestionan las colonias van a gestionar referéndums para decidir si quieren ser parte integral de la nueva nación italiana o si prefieren ser independientes. A la derecha las nuevas colonias políticas, las nuevas políticas de coloniales y sus focos intentan liberar tus colonias como títeres creando una confederación de estados animando a la cooperación y al desarrollo entre sus miembros. Negociaciones con Albanias y alistar a los Bexig-Kometar va a funcionar de forma similar a las partes fascistas de estos mismos focos si conseguirás algo de milicias extra y de límite de milicias. Finalmente nos van a presentar muchos de los consejeros que llegan para Italia muchos están en progreso y muchos tienen arte nuevo. Vemos que hay una absoluta barbaridad. A ver, los que son un perrito pues obviamente son... están en progreso pero bueno están muy muy chulos. Vemos que también hay capellanes antifascistas. Pero bueno, están muy muy chulos. Y algunos nuevos operativos que han conseguido retratos. Cantidad de arte tienen que sacar para estos para estos juegos ahora, ¿eh? Algunos nuevos modelos en 3D que están trabajando en ello. Aquí tenemos la camellería. Hostia, serán chulos, ¿eh? Vale, la semana que viene volveremos a a Suiza, ¿vale? Pues muy chulo, chicos. Muy muy chulo. Un montón de caminos posibles, un montón de opciones. Va a ser muy rejugable Italia. Lo creo que es bastante distinto cada camino del siguiente, ¿no? Eso está muy bien. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.